Verano, el verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, baby She's moving like a rock star Moving as a porn star Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca, besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi Baila misoca, la mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando o calú Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, baby Come on El verano es azul Amanecido era verano Latinoamericano Y el sol es dominicano Que manzamos las manos Y los labios nos besamos Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punta Dale go you don't stop Ya no te pares Dale mama muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mi baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya moleme la popa Me gusta como tú Perdiando poca luz Falta y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four She's moving like a rockstar Moving as a punta Dale go you don't stop Ya no te pares Dale mama muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mi baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya moleme la popa Me gusta como tú Perdiando poca luz Falta y camisú Ya no hay tabú Ha 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 It's Mr. 305 Checking in for the remix You know they had a 75 street Brazil Well this year's gonna be called Calle Ocho Ha 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 Que vola cada Que vola omega And this how we gonna do it Dale One, two, three, four Uno, two, three, four ¡Uno, dos, tres, cuatro! I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Stick to the tack on my way to the top Pit got it locked from goose to the lox R.I.P. a big in park That he's not, but damn he's hot Label flop, but pit won't stop Got her in the cockpit playing with pits Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Enjoy me You know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Mami got an ass like a donkey with a monkey Look like King Kong, welcome to the crib Real fast, that's what it is with the women down here All the s***, they don't play games, they off the chain And they love to do everything and anything And they love to get it in, get it on her All night long I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si ves que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Baby, you can get it, if you're with it, we can play Baby, I got cribs, I got condos, we can stay Even got a king size mattress, we can lay Baby, I don't care, I don't care what they say I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zumba, ella quiere su rumba Zumba, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ay, 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 let s' take the whole world on a ride J.Lo, ya a tu side, no es más, na' Ay, 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 let s' take the whole world on a ride Mr. Worldw Zoom Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!